Y bueno, pues ahora tenemos el gusto de tener con nosotros al embajador de la industria de México en Francia, él es Alfred Rodríguez, un gusto el que nos esté acompañando el día de hoy dentro de esta Janofer Mese 2024, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, muy bien en esta fantástica exposición mundialmente conocida en el mundo, muchas gracias. Un evento, como bien lo dice, sumamente importante, pero que ahora también desde hace seis años se mantiene en el estado de Guanajuato, específicamente aquí en el municipio de León y una oportunidad sobre todo para las grandes empresas, pero en específico también para las microempresas. Pues sí, yo diría casi lo más importante es eso, porque las pymes son ellas que tienen la necesidad, digamos, mucho más difícil obviamente para ellas de evolucionar que los grandes grupos que tienen mucha gente, que tienen muchas competencias, digamos, son ellos que trazan la ruta tecnológica, industrialmente hablando, y las pymes, pues son ellas que hay que apoyar. Platíquenos un poco acerca de esta participación que usted está teniendo dentro de esta feria. A mí me invitaron para varias conferencias, porque el cargo que tengo de embajador de la política pública industrial francesa es de mejorar las relaciones industriales entre Francia y México, mejorarla, o sea, es buscar la manera que vayamos un poco más allá que de únicamente maquinar aquí, buscar de poder, en todo caso, también relacionarnos a nivel del desarrollo de productos y tener ese nivel, digamos, equitativo entre Francia y México. Eso es rápidamente mi... ¿Por qué es tan importante nuestro país dentro de ese tema? No, pues, México siempre me preguntan y siempre me sorprende que me pregunten, que me hagan esa pregunta. ¿Por qué? Porque Francia tiene una historia, no llegamos ayer con el último vuelo de Air France, o sea, Francia y México tienen una historia de siglos. Yo tuve el honor de presidir, por ejemplo, la Cámara Franco-Mexicana de Comercio y Industria durante siete años y esa cámara es la más antigua cámara del país. ¿Qué? Este año estamos festejando 140 años. Uno podría pensar que la española es la más antigua o la de Estados Unidos. No, la más antigua es la francesa. Fue fundada en 1884. Ya en el nivel de comercio y de industria, o sea, hay muchas empresas que seguramente no saben que son francesas. Aquí la empresa muy grande, que es un gran patrocinador de esta expo, es Schneider Electric. Obviamente, cuando uno pronuncia Schneider Electric, uno puede pensar que es alemana, no, no, es francesa. Entonces, así hay muchas empresas que nacieron, hay empresas francesas que tienen generaciones, los dueños son varias generaciones atrás, el puerto de Liverpool, el Palacio de Hierro y muchas otras empresas. Hablando de este tema de la innovación, la industria 4.0 y demás, dentro de su perspectiva y obviamente con la experiencia que usted tiene, ¿qué tan importante es el estado de Guanajuato y sobre todo en estos años que ha ido evolucionando justamente en esta área? Sí, gracias por la pregunta. Es muy importante. Considero Guanajuato como de los, hay otros, pero realmente de los estados que mejor abarcaron el desarrollo, planificaron el desarrollo industrial. Se nota, o sea, lo digo porque se ve, se ve que hace 30 años Guanajuato era un estado agrícola, con mucha pobreza, con un nivel económico muy bajo y se hizo una planificación hace 30 años con el doctor Eduardo Soho, un gran amigo que estuvo aquí con nosotros y que la verdad demostró que cuando uno planifica correctamente las cosas y que se piensa a futuro, o sea, no, sin límite de tiempo, o sea, para ser muy claro, no es una proyección sexenal, es una proyección de 30 años. Para llegar hoy en día, Guanajuato siendo hace 30 años uno de los estados más pobres de la república, pues ahora es la cuarta o la quinta economía del país. Entonces, el ejemplo de ese desarrollo se ve de manera muy obvia y además ahora que empezaron una nueva planificación estratégica 2050, justamente para ahora crecer aún más y eso es sumamente importante y corresponde a cualquier desarrollo que uno puede encontrar en los países desarrollados, por ejemplo, como Francia, Alemania y otros países. Dentro de esta área que a usted le corresponde, hablando acerca de este tema, ¿cómo ve a México en el 2050? Cuando vengo a Guanajuato y al Bajío en general y también en el norte de la república, yo no tengo ninguna duda de que México ya está en el camino hacia un futuro, particularmente en desarrollo industrial, a donde México va a diseñar y crear cosas, lo cual hoy en día todavía es un proceso que tarda, no sale de un día para otro. Pero el proceso ya está en marcha y para 2050 no tengo ningún problema, particularmente cuando escucho las nuevas políticas, definitivamente son políticas industriales, a donde lo digital es fundamental y la decarbonización ya no es una opción, es algo obligatorio. Todo esto está incluido y 2050 está muy bien diseñado. Aquí en Guanajuato tiene grandes instituciones como IDEAS, el Instituto de Innovación, que la verdad es, ¿cómo decirle?, cuando vengo a Guanajuato es como si fuera a Francia. Pues muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y por supuesto vamos a continuar nosotros siendo parte de estas conferencias con estos ponentes sumamente importantes y obviamente también de estas empresas que nos están acompañando dentro de esta Janofer Mese 2024. Continuamos con mucho más. Gracias. Muchas gracias.